Después de realizar trabajos relacionados con la contingencia ocasionada por el huracán Max, el alcalde de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva, inició la revisión de las diferentes obras que se realizan en la cabecera municipal, en especial pavimentaciones de avenidas con introducción de drenaje y agua potable. En primer término visitó la avenida Galeana. Esta calle la verdad es muy grande, esta calle termina y conecta con el boulevard que tenemos nosotros hacia lo que es la parte sur. En una primera etapa nosotros empezamos de este lado de la escuela preparatoria porque era la parte pues obviamente más afectada. Esta calle tiene muchísimos años que se construyó y ya era necesario volverla a hacer de nuevo en una primera etapa. El proyecto es que en el último año de su gobierno se realice la segunda etapa de esta obra necesaria para las familias que viven por donde pasa este beneficio, precisó el primer edil de San Marcos. En el presupuesto del 2018 pues la idea es darle continuidad, darle otro tramo, otros metros ahí para poder ya este importante acceso, tenerlo ya en otras condiciones. Ahorita afortunadamente ya los propios alumnos, los maestros todos, pues la verdad están muy contentos, muy satisfechos, porque pues ya son otras las condiciones en las que se trasladan aquí a la escuela. Pero esta obra es una obra muy importante porque finalmente también aquí hacia un costado, pues es otra salida hacia la zona norte, que es una zona obviamente donde tenemos muchísimas comunidades y entronca aquí al puente que está inconcluso de ese dato y que esperemos que con los recursos del Fonden que se van a programar, pues ya se termine de manera definitiva también ese puente. Juan Carlos Molina Villanueva indicó que continuará con la revisión de obras que tienen que agilizar para que en su mayoría estén concluidas este año. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.